El actual alcalde de San Salvador y candidato alcalde Ernesto Mason firmó un protocolo de entendimiento con el Partido Salvadoreño Progresista PSP. Pues agradecemos el apoyo del PSP, del capitán Rodolfo Pérez que es un concejal actual de la Alcaldía de San Salvador, que ha actuado de una manera muy institucional en apoyo a nuestra gestión, en apoyo a la gente de San Salvador y agradecemos que haya tenido a bien sumar a su partido político a apoyar nuestra candidatura. Según el secretario general de PSP, se espera que en las próximas elecciones se le sumen a la candidatura de Mason unos 3.500 votos. El Partido Salvadoreño, por decirlo, tiene bien a acompañar a nuestro alcalde Ernesto Mason en estas elecciones 2021-2024. Entonces, toda la Comisión Política, como así todos los miembros de la gran familia del Partido Salvadoreño Progresista, tiene el apoyo de nuestro alcalde Ernesto Mason. Si ha fijado usted cómo ha estado trabajando de hombro a hombro, largo y tendido durante toda esta pandemia, pues él es el único que se ha visto en todo nivel nacional, más a los capitalinos. Y como el PSP se ha caracterizado en el aspecto de buscar el bien común, pues nosotros nos hemos sumado a nuestro alcalde. Durante el desarrollo del evento y en su mensaje, Mason lamentó que el actual gobierno esté manejando las instituciones del Estado para desprestigiar su candidatura y aseguró que él será el ganador de la comuna capitalina en el 2021. Nunca se habían usado las instituciones del Estado de una manera tan burda, tan descarada, y los recursos del Estado también para hacer persecución, ataques, bloqueos políticos, a lo que ellos consideran somos sus adversarios políticos. Pero cada ataque, cada bloqueo, cada campaña sucia que nuestros adversarios hagan en contra nuestra, nosotros la vamos a contestar con más trabajo, con más un millón de esfuerzos como esta que estamos haciendo, con más cercanía a la gente. Y entre más nos atacan, más hemos ido ampliando la ventaja que tenemos sobre nuestros contrincantes. Y lo vamos a seguir haciendo. Y este tipo de uniones, con diferentes sectores y actores de nuestra sociedad, nos van a fortalecer cada vez más. Y vamos a ganar las próximas elecciones y no solo las vamos a ganar. Les vamos a pegar una gran talento. Al evento se hicieron presentes militantes del Partido Salvadoreño Progresista, quienes minutos antes habían realizado una caravana, desde el Parque Pancho Lara hasta el Redón de Elmas Ferrer. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para LaPrensaGrafica.com.